Ah, este es el Kiano 001 Supongo que le ha tirado la flasherra Ay No me digues, es que los mata a los dos No me digues No me digas ¿Me escuchas? Es muy bueno Es muy bueno, culiao Fuera de huevo estoy pensando que este tipo va a ganar Es que este weón es como top 3 de BR Darweón es muy bueno La cosa es que yo pienso que le van a empezar a venir a Kiyana Yo creo que ahí le va a quedar la caga Ok, vamos Puta, empecé a retardar a tirar la W Weón, ya no llego Piensa que las 3 que perdió le van a ir a un Kiyana Es que es el tema Yo creo que en Jairo le va a pasar esa weón ¿Dónde tengo presión? Supongo que tengo Debería tener presión en bot así que voy a pasar en top 6 A veces se buggea, es muy raro Ahí subió Empezaste 20 segundos tarde Bueno, entonces tener el Rumble con un PC malo no cortea, literal Oye, buen leech No me ayudéis tanto vos weón, me dejáis charcón Apuesta, dale mod, denle una apuestita, apuestita, apuestita Empezaste 20 segundos tarde Weón, tenis mal PC y literal el Rumble no es viable Ese Might da lo mismo Es que iba a ir al Zappa igual Entonces da lo mismo Supongo que el Ash no tiene Flash ¿Ash, Flash? No, no, no le vamos a dar Kiyana a los platas ni cagando weón Uy, la línea está acá ¿La línea está acá o fue el Bardo? F***, era el Bardo, weón No, creo que este es el Crete arriba La cagué, tuve que harío el sapo Uy, la trolí es hard, tuve que harío los goles, weón Me baitió esa weón Igual si viene le puedo sacar la cosecha y ya es hard esa weón Tiene a Flash y lo matas Siempre sentí que dijo Te amo bichito, coma como Va en la Ranked Rey Bien, bien, va súper bien, mi rey Vamos, la raja ¿Agritador? No, no, no ¿Qué agritador? Cosecha One man Sí, cosechador, Susa Full cosechator, papi Lo matan los dos, ¿eh? Si lo matan los dos, eres un dios Nt, Joaquín Pérez El chupavergas Quieren estar en este game Estoy contra Plugo Puta, le sacó cosechita a Free Ok, Free Kill Voy 2-0 Tamo Gucci Voy a empezar a pegar como un cerdo Cuando saque cosecha voy a deleitear Sal cosechador ¿Están peleando? ¿Están peleando? ¿Están peleando? ¿Va el viejo, eh? Yo llego re tarde Llego re tarde y sin ulti No sé si puedo hacer algo Una vez así ¡Va el viejo, eh! Let's go ¿Vieron? ¿Vieron yo? ¿Vieron yo? ¿Vieron yo? ¿Vieron yo? ¿Vieron Rumble sin el...? O sea, sin cambiar el... La R no es marcas, güey No sé por qué a la gente le incomoda esa, güey Hay un foto aquí igual Es como usar la E de Víctor Está jugando contra Plugo Es que necesito ganarle a Plugo Dejar atrás a Plugo Es muy importante Porque Plugo va a través de los top 100% del torneo Va a venir el bardo acá, güey Necesito ayuda Ayuda, ayuda, ayuda A ver, quema ahí No puedo creer que no lo mate, güey No puedo creer que no lo pe�를 No puedo creer que no lo pe지를 ¡Qué asqueroso! Bien. Creo que me vieron, no puedo creer. Nos pillamos, ¿eh? Baiteado. ¡Oh! ¡Qué paja, weón! ¡Siempre llega uno! ¡Ay! Me pegó la cucu. Ladoche mal. Creo que si seguía caminando no me la pegaba, weón. Voy 5-2, igual estamos muy bien. Tengo que jugar con el trindaber. El trindaber va 7-0. Weón, mi botlane va 3-11, weón. ¿Cómo van a ser tan horríficos? Ok, le siento muerto de seguro. ¡Está muerto Yenix! Bueno, hay unos, hay unos que son muy malos en plata. Hay unos que se nota que son, pero demasiado malos. Yo también los puedo trolear. O sea, si nos morimos todos juntos porque... Lugo. A ver, fijaos. No eso, mi rey. Ay, chiquito. Chiquito, donde me saltaste. ¡Dónde me salté! ¿Se escapa la Tristana? Es que mi botlane da puto asco, culeado. God Este buen se va a morir Bien Bien Word Mientras saque kill se ya Es Word Que le flashe Que le flashe Que le flashe Que le flashe Buena shot El flugo se va a poner a romear Porque si el flugo no se pone a romear ahora Va a perder Si no se pone a romear ahora No va a perder Porque ya O sea va a perder Porque va a estompear a un bot Tiene que ponerse a romear A ver guarda acá Oh tiene Go 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 de una Muy buena muy buena muy buena El rumble está muy fuerte No puede pegar tanto Que pasa que el grafo no trae hard De puta Es que el grafito creo que está con el torneo de Está con el torneo de TFT y todo Está complicado No puede pegar tanto Es que la morgana es ¿Qué me pasa, güey? ¡No! ¡Cocinó! ¡Alle a la parrilla! ¡Alle! Creo que estoy que me pongo a jugar Full jungla en low-low, güey Porque de jungla es mucho más fácil de ganar, ¿cierto? Cuando al medio, si juegas safe No lo voy a poder estompear así ¡Hard! 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 Pero de jungla está bien todo el mapa, güey De verdad que los juegos que he jugado jungla siento que son muy fáciles Yo creo que, güey, los dos juegan try hard siempre, o sea... ¡Pero perdón! ¡Está todo, güey! ¡Hard! Estoy en el diseño, ¡juleo! ¡Es el diseño de filopo! El diseño de filopo más menos O nada Este bicho Buen intercampeón Cuidado No tienes que hacer nada Le caminé en la cara Me tocó el game Lucky El game de Ok Ay, no llegué a tirar nada Bueno, en la patada Me ensapijo Si tiraba W Q Sonias En una de esas me salvaba Y iba a meter mucho daño Puta club de mierda Oh, me la comí Espera Tira al sonias El game Tan de las sartarines No, me lo robaba Plugo Me iban a sacar clip Y me iban a guardar de por vida No iba a permitir Que me lo robe, weón Oh, oh, oh What the fuck Ulti The game ¿Cómo jugar Rumble? Tirar R y ganar Oh Bueno, la carrera va y llamo I only get started Tan, 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 tan I want back ¿Tienes ulti el 30? No puede seguir hasta la muerte ¿Un chelado? Un chelado con mierda ¿Por qué el equipo juega tan separado? De cada 30 segundos Puta que duro Weón, es muy difícil cerrar la partida en esta mierda de elo Estaría para sacar una torre Vamos Una torre Igual la margana está en base No sé si era tan bonita Ni se movió Buena, la troleo Pluguito La troleo Pluguito Ganamos EZ Bien, quitándole el elo a Pluguito Weón Esta necesitábamos ¿Equipo? ¿A dónde está el equipo? ¡Brindame herr! ¡Ah! ¡Oh, lo veo papi, weón! ¡Tac, tac! ¡En la nuca! Anda, nos van a conocer a todos Y nos van a trolear Pero león ¡Tac, tac! GG ¿GG? ¿GG creo? Tengo ulti en el 7, eh, lo puedo matar acá ¿Por qué están piñendo a varón si enviamos? Enviamos a Friwan, ¿por qué quieren ir varón? ¡Venga, no entiendo! ¡Oh! ¡Mi equipo lo mata a un bardo! ¡Mi equipo lo mata a un bardo! El bardo lo está matando a todos, weón ¡Tirasu, Dios! ¡No se me apretó la R, weón! ¡Trinda, trinda, trinda, por favor! ¡Oh, my fucking god! ¡Trinda, mer! ¡Ay, chelao! Se le cae la base, eh Tiene alguna torrecita que sea, weón Y bueno, apretado el Sonya No he apretado... ¡No! ¡Pégale a la torre! Estos minions culeaban... ¡Ah! Bueno, me salieron los minions estúpidos, weón Los minions que nacieron, weones Salgan, por favor Salgan, por favor ¡Main, jg, pack! ¡Main, jg, pack! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Tú robias, weón! ¡Porque son tan malos! Igual que sacan ese dragón Si el trinda tira Ya le canso el alba ¡Pues son arreírlo! ¡H Claudio! No el trinda, creo ¡Titiví! Let's go Let's go Cancelé los back Bien chelado, weón Bien chelado Honor de una, weón Uy Ese juego lo había perdido hard Es que eran horribles Weón, necesito salir de este elo Lo más rápido posible Me tiene podrido Salí top damage, chico